Buenas tardes paisanos, ¿cómo están? Un saludo de los amigos de Oaxaca Permitiendo la ciudad de Oaxaca ¿Cuánto hace que no vienen a la columna paisanos? Hay que venir, hay que venir seguido Hice una vuelta para acá Vean esto Ahí está, miren La gente feliz Asando su carnita Y acá te dicen que si quieren Hay personas que te asan la carne Ellos te asan Y ya nomás le das una pequeña propinita ¿Ves? ¿Qué tal? Pues saludos Ahí está, miren Tienes las cebollas, el chiquito Y todo ¿Ves? ¿Qué tal? Aquí nuestro amigo se dedica a asar ¿Tú te dedicas a asar las carnitas? Sí ¿Te pregunten por quién? Te pregunten por la carnicería Sinaí número 13 Ah, sí, la Sinaí allá con la ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Suriel Y por su bien Barato Barato, como la carne Como la carne de gato Suerte La colula paisano Esta es la colula La colula Esta es la colula ¿Cuánto pesa cada uno? Ocho, de ocho kilitos Jajaja El jurado señor Tiene ánimos para vender ¿Qué tal? Tiene una buena actitud para prestar su producto Esta es la colula De Matamoros, Oaxaca De Matamoros, Oaxaca ¿Vale? 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 Sí, como no, hay que entrarle Ahí está, ahí está ¿Vale? 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 Moit episode El agua de Chilacayota aquí en Oaxaca. Esto es la colula, paisanos. Esto es la colula de Matanuros, Oaxaca.